Mis amores, vamos a reír, llorar y sentir mariposas en el estómago mientras recordamos nuestro primer amor. Esta emocionante película no es solo otro drama deportivo, está llena de pasión, romance y desafíos. Riley Brooks no solo está luchando por el campeonato, sino también por su propia identidad y un amor secreto que cambiará su vida para siempre. La película comienza presentándonos a Riley, una decidida atleta de secundaria que logra lo impensable, ser parte del equipo de fútbol exclusivo para hombres. Y tras lograr la jugada ganadora, ella es acosada por uno de los chicos del equipo opuesto. Afortunadamente, su mejor amigo estaba ahí para detener algo que podría haber causado daños peores. Riley enfrenta desafíos físicos y mentales mientras lucha por demostrar su valía en un deporte dominado por hombres. A medida que seguimos su trayectoria, somos testigos de su dedicación y pasión por el juego. Pero después del acoso, decide alejarse del deporte que tanto ama, por un par de años, y vivir su vida sin deporte. Sin embargo, estar tan lejos del deporte le causa una gran tristeza en el corazón. Tras una conversación con su padre, él decide apoyarla para que regrese a jugar. En su tercer año de secundaria, ella decide regresar al equipo. Y es ahí donde conoce a Paige, la hija del nuevo entrenador. Paige trabaja con el equipo y aspira a ser doctora en medicina. Paige es abiertamente queer. A ella la votaron de la escuela católica que asistía porque la cogieron besando a otra chica. El mayor desafío de Riley surge cuando comienza a cuestionar su propia sexualidad. Aunque al principio Riley se negaba a aceptar su sexualidad, tras un proyecto de ciencias con Paige y tiempo a solas, ellas conectan. Riley aprovecha para confesarle que ella también cree que puede sentirse atraída por chicas. La película retrata de manera hermosa su lucha interna y confusión mientras navega por esta nueva faceta de su identidad. El apoyo que Paige brinda a Riley se pone a prueba cuando en un intento de encajar con sus compañeros, Riley habla sobre lo que hipotéticamente le haría a Paige. Hypothetically speaking, Ida, have her spoon feed me the power aid. Ounce by ounce, drip by drip. Pero a Paige no le gusta y encuentra esa actitud tóxica, por lo que empieza a esquivar a Riley. Bueno, hasta que decidió darle lo que Riley le pidió aunque con un poco de modificación. Su viaje de autodescubrimiento es un tema central mostrando las complejidades de aceptar la verdadera esencia de uno mismo. Pero su madre nos sorprende al confesarle que ella sabía que la aceptaba y que Riley debería aceptarse a sí misma. No todos tenemos esa suerte, especialmente cuando la familia está bien conectada y tiene altas expectativas. Déjame un sí o un no en los comentarios si tienes esa fortuna o no. En medio de los entrenamientos y los partidos de fútbol americano, Riley establece una profunda conexión con Paige, quien se convierte en su confidente y fuente de apoyo. Su relación florece gradualmente, añadiendo una capa adicional de emoción y autenticidad. Esta relación queer sirve como un conmovedor testimonio del poder del amor. El camino de Riley no está exento de desafíos. Se enfrenta al sexismo y los prejuicios tanto dentro como fuera del campo, resaltando los obstáculos sociales que debe superar. Pero sus padres y el entrenador la respaldan al 100%, especialmente su madre, quien hace todo por proteger a su hija. Bueno, el coach apoyaba a Riley mucho hasta que se enteró que Riley tenía un poco triste a su hija, Paige, y cambió su actitud bien rápido. Lo que pasó fue que Riley se peleó con Paige después de enterarse que el coach era su padre. Al aparecer Riley no le gustó mucho la idea de estar con la hija del coach. Pero eso no impidió que ellas siguieran conectando. Especialmente después que ella se entera que su mejor amigo y su hermana estaban saliendo a escondidas. Lo que agrega un poco más de drama y dolor a la vida de Riley. Ya que ella se siente abandonada por su hermana y traicionada por su mejor amigo. El viaje de Riley al abrazar su verdadera identidad se desarrolla a través de conversaciones sinceras, momentos introspectivos y poderosas interacciones con quienes la rodean. Pero todo lo que espero es que empieces a correr hacia tu vida. Y amor, la total fuerza. Estas escenas nos conmueven y nos recuerdan la importancia de la autenticidad. A medida que la historia alcanza su clímax, el crecimiento y la aceptación de Riley se vuelven evidentes. Ella toma el valor de confesarle a Paige que le gusta. Pero la encuentra besándose con otra chica. La película retrata su resistencia ante la adversidad, inspirando a los espectadores a defender lo que creen y desafiar el status quo. A lo largo de la película, presenciamos momentos conmovedores de vulnerabilidad y fortaleza. El partido de fútbol americano culminante sirve como metáfora de sus batallas personales, y su triunfo en el campo refleja su triunfo en la vida. La película concluye en una nota empoderadora, dejándonos con un sentido de esperanza e inspiración. Grida John Grine es una película imperdible que combina la emoción del deporte con el viaje emocional de autodescubrimiento. En general, es una película conmovedora e inspiradora que aborda tanto los desafíos del atletismo en la escuela secundaria como el viaje de autodescubrimiento. Y no. No hay escenas ardientes, esta peli es bien PG-13. Si disfrutaste de este resumen y quieres ver más riquebs de películas, no olvides darle like y suscribirte a mi canal. Como siempre, gracias por acompañarme. Nos vemos en el próximo video. Besos.